hola a todos cómo estáis si os dais cuenta las noticias que nos llegan desde sobre apenas nos perdón de expresar mal apenas nos llegan últimamente noticias sobre la guerra entre rusia y ucrania y sólo estamos conociendo las consecuencias es decir las consecuencias económicas del gas uso la electricidad los previsibles cortes de suministros que tendremos a partir de la llegada del otoño es decir sabemos las consecuencias pero no sabemos lo que está pasando no se nos dice absolutamente nada de lo que está pasando ahora mismo los medios de comunicación españoles antes muy como muy en plan favorables a toda información que viniera procedente de ucrania que perjudicara a rusia ahora están bastante callados es decir no sabemos nada absolutamente solamente nos llegan noticias de vez en cuando de algún medio extranjero y noticias preocupantes como éstas os leo rusia afirma que soldados ucranianos se convirtieron en monstruos mediante experimentos secretos funcionarios rusos afirmaron el lunes que soldados ucranianos se han convertido en monstruos en experimentos secretos en laboratorios biológicos en ucrania financiados por el gobierno de eeuu esto fue publicado ayer a las 14 10 los vicepresidentes del consejo de la federación rusa y de la duma estatal konstantin kosachev e irina yor yarovaya hicieron las declaraciones después de una reunión ordinaria de una comisión parlamentaria creada en marzo para investigar las actividades de los laboratorios biológicos estadounidenses en territorio ucraniano informó al medio de comunicación estatal commerce santa según kosachev y la yorovaya los co presidentes de la comisión los análisis de sangre de los militares ucranianos mostraron que habían sido sometidos a experimentos secretos que los transformaron en los monstruos más crueles en declaraciones a los periodistas después de la reunión del lunes kosachev afirmó que se realizaron experimentos con soldados ucranianos y que también se llevan a cabo experimentos sobre enfermedades extremadamente peligrosas en territorio ucraniano que bajo ciertas circunstancias podrían distribuirse con fines militares kosachev alegó que las muestras de sangre de los militares ucranianos capturados mostraron que para una serie de enfermedades incluidas las atípicas del territorio ucraniano el contenido de las sustancias relevantes es varias veces superior a las normas permitidas yorovaya dijo que los análisis de sangre encontraron restos restos de drogas perdón rastros de drogas hepatitis a y el virus del nilo occidental que causa la fiebre del nilo occidental la pareja no ofreció evidencia para respaldar sus afirmaciones las acusaciones rusas no están verificadas y newsweek se ha comunicado con las autoridades rusas y ucranianas para obtener comentarios el declaración sacomersante un genetista ruso kirill volkov señaló que las enfermedades enumeradas por el vicepresidente de la duma estatal son típicas de la región también señaló que las enfermedades subtropicales ahora están propagando por las regiones del sur de rusia y que bien pueden ser más pronunciadas en ucrania volkov dijo que las afirmaciones de la pareja eran exageradas bueno evidentemente estamos estamos viviendo una guerra y las informaciones que nos puedan venir de un lado u otro pueden estar manipuladas una de las de las cosas o algo de lo que más se manipula en plena guerra es la información como comprenderéis hay también guerra de información contra información pero la línea que nos llega de la información procedente de rusia con respecto a los laboratorios estadounidenses situados en ucrania reconocidos ya es más que preocupante que cada uno saque sus propias conclusiones es lo que podemos decir ante esto gracias